Aquí estamos con mi grupo, estamos en la Hacienda Santanita, estamos en el gym, aquí estamos, enséñanos la pierna, son todos unos galanes mis compañeros, este es el más galán que hay en el salón, este no, este tampoco, y yo? Es que soy Luisito Comunica No me muere, aquí estamos con mi grupo, nos traje la guitarra, estamos en el barrio, que loco, que loco, que loco, que loco, que loco, que loco, saluda el dedつivo, ahí, saluda el dedつivo, ahí, 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 ahí. El que nunca pasa la tarea Otra, otra Jorge Otra, otra Jorge Mira, ahí vienen ellos Los mejores amigos A ver, el blogueen ahí Ahí mira Eres Guarachi Eres Guarachi Ya sé Eres Guarachi Lo quiero Yo sé A ver, a ver Y eso que nomás copiaba la tarea Cuidado A lo mejor viene con la uva La foto es Murrieta No, pues falto yo Para que salga Murrieta Presenta uno con apodo Presenta uno con apodo Presenta uno con apodo A todos Vino Murrieta Vamos por el Vamos por el Un listo mandito Vamos por un jimba ahora Ahora Está más bueno ahí El Kevin El Chalino, tómale ahí Vamos ahí El Rafa El Rafa 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 Aquí estamos con el Rafa 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 Rafa